No, no, no voy a depender. Bueno, estamos con la acción, uno se pregunta esto. No. ¡Eso es malo! Ese gol de apuesta, dice la gente. Sí, esto no es... a veces no parece ser un error así. No es normal. No, no, ya, Javi. Mirá, a mí me hacían ese gol, o me lo hacen ahora, con los 70 pirulos que tengo, papá me retiro. No voy más por la calle. Pero es que mire esto, no es normal. No, pero mira, mira, ahí vos, mira, mira, no, no, pues, ándase de la bula de tu hermanito más chica, ¿no? A ver. Y si te das cuenta, Shami, Juan, o sea, los dos abren los brazos, es como el meme de los Spiderman, ¿no? Vas vos, yo, vas vos, o sea, se miran, la piensan y bueno, hasta que se come ese gol el arquero, pero para mí es vergonzoso esto. Para un fútbol profesional y un arquero que ha estado en tantos clubes, uno se pregunta, a ver, esto no parece un simple error, Juan, ¿no? No, 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 esto es vergonzoso, esto te da vergüenza, ¿no? Esto es vergonzoso, no, no, no. Zamora, andate para tu casa, no volvás nunca más, papá, al moreno es el dos que lo agarra puntazo y lo saquen de la casa. Juan, 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 Juan es el otro, Juan. Juan, es que tuvieron todo el tiempo del mundo para que uno u otro haga algo, miren. Sí, lento, el de Bolívar, no, no, o sea, resignado porque capaz el de Bolívar, si pasa el de Bolívar te sabe, la va a agarrar el arquero o vallarista. Con la vista hizo el gol, Chávez, por si acaso. No, no, no. ¿Sacalos, por favor? Extraño, es extraño este gol ¿De quién fue? ¿O no?